ok bueno pues hola que tal yo soy rafa de det y hoy haremos un coctel llamado ida y vuelta primero crema de coco nos lleva media onza un poquito más hasta ahí creo que ya es media onza así que bueno aquí lo dejo ahora cherry brandy nos lleva lo mismo media onza hay una mosca aquí creo y media onza listo ahora de jugo de piña son cuatro onzas uno dos tres y cuatro listo ahora jim nos lleva una onza y media pero el problema es que me queda bastante poco así que voy a ver si lo completo con algo a ver alcanzará bueno lo voy a completar ahora qué tal con un aguardiente bueno voy a pensarlo muy bien he decidido usar vodka ya que el aguardiente tiene esencia de anís y el vodka es un licor neutro muy bien ahí va una onza y media listo muy bien muy bien ahora un cuarto de onza de granadina un cuarto de onza y ahora ahora lo cierro bien ahora a ver para que no se desperdicie cóctelera con hielo y agitamos listo 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 creo que tengo que comprarme esos que tienen un forro aquí porque quemó bastante esto muy bien muy bien ahora vamos a aquí está vamos a tornicolar a ver aquí y ahora nunca se agarra de aquí por si acaso se agarra de aquí yo la hago porque como es para mí muy bien y listo a ver voy a ver como que lo puedo decorar cereza y piña lo único que no tengo así que voy a poner esta fresa y una cañita no sé si queda bien o mal pero bueno espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video adiós